Trabajo magia blanca y magia negra para regresar y ligar al ser amado. Soy el espiritista juramentado más joven de Sudamérica y todas las ciencias que yo trabajo las hago para que usted triunfe en todos sus campos. Amor, salud, dinero y economía. Recuerde mis teléfonos 320-257-0666 Recuerden que no trabajo con Dios, Jesús ni con María. Trabajo con la fe de mi conocimiento. Si usted quiere triunfar y salir adelante, llame ahora mismo y sea feliz. No hay trabajos imposibles sino personas incapaces. Gracias por llamarme. Los quiero mucho y los llevo dentro de mí.